Sí, el sentimiento al final es frustración, porque yo estoy de acuerdo que hicimos un buen partido contra un equipo muy calificado, a nosotros pudimos acortar la diferencia que al principio podía existir en la tabla y en todo más, hicimos un partido equilibrado, yo pienso que al inicio nos estaba costando mucho, hicimos un cambio en el dibujo táctico a los 15 minutos y así equilibramos el partido, no les deseamos cómodos, tanto que Idrissi, que es un grande jugador, no pudo marcar la diferencia, pero bueno, los errores que estamos cometiendo nos están costando mucho, eso es un tema que sí que tenemos que, ya hemos platicado, pero tenemos que con los entrenamientos, corregirlos y seguir adelante, yo pienso que el equipo estuvo a la altura del partido, sin duda ninguna, pero el sentimiento, como te digo, es de frustración al final. Bueno, yo estoy de acuerdo que nos han tocado partidos muy difíciles, una secuencia muy dura, pero después de Monterrey, que sí, que hicimos 45 minutos bueno, pero no pudimos soportar más, yo pienso que con Tigres y hoy con Pachuca estuvimos a la altura de los partidos, así que eso nos da esperanza para seguir adelante y ahora teniendo más tiempo para entrenarnos, para hacer las cohesiones, para desarrollar el equipo, pienso que podemos hacer mejor de lo que hemos hecho hasta ahora. Gracias.